Lo importante es saber como uno quiere ser. El nombre de Yerio y Choba me daban unos nombres y después empezamos a ver y a elegir y bueno, el nombre quedó por mi abuelo. Las cosas que cambiaron fueron que no iba a tener mascote femenino, iba a tener los masculinos, la ropa también y cómo me van a tratar también. ¿Viste tú acá? Estoy parado, pero en rubio. Y acá se los metí. Todo cero. Bueno, me apresé todo en el mundo. Cuando éramos chicos, lo que me acuerdo es que en bladet rosa hubo un tabra azul. Yo quería todo lo de varón. Nada, femenino. Gracias. 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 Gracias.